Música ¿Quieres esa maña de mostrar tanto tu mal humor? Y luego pasas hora y media sin decirme qué pasó Deja que te lleve a donde no se llega tarde nunca Y se baila en un trapo, y se baila en un trapo Y se tengo ganas de bailar hasta que esto se acabe Hoy nuestro no va a parar y así no podrás entrar Hoy te voy a aniquilar, hoy no me podrás gritar Porque soy el un trapo Porque soy el un trapo Coño jamé Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¡Ah! Ah! 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 Porque soy en False Because soy en False Gracias por ver el video.